Buenas tardes, nos encontramos con otro personaje tasqueño muy querido por todos, el Espanchito Arce, y vamos a platicar un poco acerca de su historia. ¿Nos podías platicar en qué año naces y en qué barrio? Nací el 27 de junio de 1920. ¿En qué barrio? Aquí. Aquí es el barrio de Guadalupe, y ese es el que llegó de la laboral número 2. ¿Después a dónde estudias o qué es lo que continúa? Empecé estudiar aquí en la plazuela de San Juan, en la escuela de las señoritas Gómez, que les decían por apodo de las cotorritas, allí estudié hasta el cuarto año. El quinto año ya hay sexo, lo estudié en el mineral de Chitinga, donde trabajaba mi papá. Allá estudié. ¿Qué profesiones tiene Panchito Arce? Bueno, ya en México estudié la secundaria, la preparatoria, y estudié modas. En 1940 ya me había recibido de modisto en México. ¿Qué pasa después? ¿A dónde empiezas a trabajar como modisto? En la tienda de Taxco con la señora Taxi Castillo. ¿A quién le elaboraste vestidos? Bueno, a muchísimas personalidades, digamos. Empecé la señora Castillo. Yo estudié modas y me profesioné en modas mexicanas, lo que es la moda mexicana. Entonces, en 1939 ya hice el primer vestido para la primera reina de Alplata en Taxco. En 1940 ya empecé a trabajar con la señora Taxi Castillo, en 1940. Y ahí se venían a vestir muchísimas personalidades del cine, de la moda. ¿Cómo quién? Digamos, se les empezó a vestir primero, primerito empecé a hacerle vestidos a María Elena Márquez. Muy bien. Y en la película de El Peñón de las Ánimas, ya empecé a vestir a María Félix, a María Elena Márquez. En otra película, Dolores del Río. Y así se fue el plan de vestir a muchas estrellas del cine mexicano. ¿A cantantes? Lola Beltrán. De las destacadas de que le hice muchos vestidos de fortor mexicano, fue a Lola Beltrán. Ahora, platícanos esta otra faceta de cuando tú empiezas a hacer. Fue en 1950, que se inició el campeonato estatal de todo el estado. Fue en 1950, cuando empecé a atender a los deportistas en los jales. ¿Cómo aprendes a hacer masajes? Estudié en la Universidad de México, en la Escuela Nacional de Educación Física. Fui terapeuta. Un saludo para toda la gente de Taxco, que te estima mucho. ¿Qué les mandas a decir? Pues que les agradezco mucho su bondad, su amistad. Todo el mundo me saluda, todo el mundo me elogia, todo el mundo conoce mi trayectoria. Mucha gente, como masajista deportivo de los jales, me conoce mucha gente, me estima mucha gente. ¿Qué más sigue para Panchi Torce? ¿Mandé? ¿Cómo sigue de salud? Pues bien, yo me siento muy bien, de todos modos me siento muy bien, pero ya entré a los 99 años. Tengo 99 años de edad. ¿Su nombre completo? Francisco Arce Villa. ¿Cuándo cumple ya? Audio Jungle.